Comandante Carlos, Carlos Conceca, Bayacán, vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Conceca, Bayacán, vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Conceca, Bayacán, vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Conceca, Bayacán, vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Conceca, Bayacán, vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Conceca, Bayacán, vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente.